El Power Seed, no, Luis Miguel de la Marga Con tan solo trece años, Ramonita era mi pana Soñaba con escenarios y con alcanzar la fama Al cumplir ya los catorce, abusada por su papá Ha quedado embarazada, decidió coger la calle En la calle cumplió quince, la familia rechazada Ha caído en las drogas, ay Ramonita mi pana Ay Ramonita mi pana El Power Seed, no, Luis Miguel de la Marga A donde han quedado los sueños, lo que esa niña tuvo Por desgracia de su padre, hoy se han convertido en dolor Mira como anda en la calle, con su muchachita en brazo Nadie le tiende la mano, mucho menos un abrazo Ay Ramonita mi pana Rechazada por su madre y por toda su familia Ya se convirtió en ladrona, ya se convirtió en adicta La policía la busca por todos los callejones En la calle ha robado, más de dos millones En la esquina la encontraron Arriba en la mano, al poli se le ha zafado Y una bala disparado Ay Ramonita mi pana ¿A donde han quedado los sueños, lo que esa muchacha tuvo Por la maldad de su padre, hoy se han convertido en dolor Mira como anda en la calle, con su muchachita en brazos Nadie le tiende la mano, mucho menos un abrazo Ay Ramonita mi pana Soñaba con escenarios, y con alcanzar la fama Y al cumplir ya los catorce, abusada por su papá Ay Ramonita mi pana Ay Ramonita mi pana No